En tanto, en Guayaquil, ayer inició la capacitación a los empadronadores que participarán en el Censo de Población y Vivienda. Los estudiantes de primero, segundo y tercer año de bachillerato de los colegios seleccionados serán instruidos durante esta semana. El proceso de capacitación se inició este lunes en el Colegio Dolores Sucre, plantel que participará con cerca de mil alumnas en el próximo Censo de Población y Vivienda. Nos tocó todo lo que se llama los ceibos, la prosperina y alrededor de la institución. Para nosotros es muy importante porque podemos ayudar al gobierno, a ver cuántos pobladores y todos los pobladores que hay. Para mí es importante porque vamos a poder saber cómo vive la gente, cuál es su economía. En Guayas son cerca de 100 mil los alumnos que trabajarán como empadronadores, de los cuales más de 60 mil están asignados a la ciudad de Guayaquil. Son colegios tanto fiscales, particulares e incluso universidades van a participar en el Censo. Procesos similares se realizan en todos los colegios que participarán en el próximo Censo, donde además fueron suspendidas las actividades escolares para dar facilidad a los capacitadores del INEG. Porque de los datos que ellos recojan en el formulario propuesto por el INEG depende en mucho las decisiones que se tomen durante los próximos 10 años para el proceso de desarrollo del país. Además, las autoridades enfatizaron que nadie está obligado a firmar ningún documento, solamente deben responder el cuestionario. Esto ante una posible manipulación política de la que pueda ser objeto el próximo Censo, tal como lo advirtió el Presidente de la República en su último informe semanal de actividades. Para CN Plus Informa, Leonardo Flores.